Hola, Óscar Cortés, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Saludazos, saludazos. Sí, no, 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 el gusto es mío. Aquí andamos, benditos a Dios. Muchas gracias por el espacio y por esta entrevista, ¿no? Pues vamos a platicar de muchas cosas, de muchas cosas, porque, bueno, no hemos tenido oportunidad de conocernos personalmente, pero porque se atravesó esta pandemia y, o sea, muchas cosas como que se quedaron pendientes. Así es. Pero, bueno, estás tuya, estuviste trabajando en la pandemia. Después, cuéntame, después de haber salido de Dell Records, después de haber estado en Dell Records, cuéntame cuánto tiempo estuviste en Dell Records. Estuve, tuve mi contrato, completé mi contrato de cuatro años. Este agosto ya se terminaron los términos allí, pues decidimos cada quien por su lado. Me abro de allí, lo primero que hago es abrir mi empresa, ¿no? Y estoy muy contento de poder finalmente compartir eso, que abrí mi empresa que se llama El Cortés Music y toda la música que estamos haciendo y creando bajo mi propio sello, bendito sabido, 100% independiente. Así es, ¿no? Que finalmente los artistas, pues, luchan por ser independientes, pero podemos decir que, a ver, esos cuatro años, ¿tú cómo los calificarías? ¿Qué resultados viste o qué no viste? ¿Por qué? Pues, fíjate que al igual estoy agradecido, ¿no? Porque yo soy muy creyente que hay que ser agradecidos en ese aspecto, porque si ocupamos artistas esa plataforma, ¿verdad? A veces se nos puede subir poquito el ego, pero no, es que hay un equipo detrás de todo, ¿entiendes? Hay que ser consciente. A lo mejor, yo conocí mucha gente detrás de esos cuatro años que estoy muy agradecido, yo hice conexiones con diferentes artistas, con diferentes empresarios, con diferentes medios como el de ustedes, o sea, bastantes cosas, ¿me entiendes? Que estoy muy agradecido y creo que, más que nada, fue una gran experiencia y no estamos empezando desde cero, estamos empezando desde una gran experiencia. Y, pues, nos ha ayudado a moldar un poquito, ¿no? Y saber qué hacer y qué no hacer, ¿entiendes? Fue una experiencia muy padre, al igual, como te digo, agradecido. Siento que sí se podría haber desarrollado un poquito más la carrera, pero al igual hay que tener en consideración que no nomás es uno y uno, pues, o sea, hay muchas agrupaciones también bajo el mismo sello, ¿entiendes? Así es, así es, a ti te tocó, a ti te tocó estar, ser compañero de gente como Lenín Ramírez, de Tercer Elemento. O le mandó un fuerte abrazo. Que es un tipo que, mira, como decías tú, a lo mejor en ese momento se dio el que Tercer Elemento estuviera muy fuerte, de repente estuviera fuerte Lenín también, y quizá no ibas tú a la velocidad de ellos, entonces eso, pues, de alguna manera todos los artistas, quieras que no, pues, como que te agüita un poquito, ¿no? Y dices, a ver. No, y sí, y al igual, y te voy a decir que qué bonito, ¿no? Que se mire el éxito y que les vaya mucho mejor, yo siempre he decido. Pero a veces sí se siente uno medio, ay, güey, pues, no, a lo mejor no, ya no hay esa misma tensión, ¿no? Bueno, en ese aspecto sí estás 100% correcto, pero el éxito, pues, uno no sabe, ¿no? ¿Cuándo le va a llegar? O sea, el que persevera alcanza, yo siempre lo he dicho, y pues hay que seguir picando piedra, ¿no? El sol sale para todo. Exactamente, porque de alguna manera, como dices tú, a final de cuentas, el haber hecho duetos con gente como Lenín Ramírez, como Tercer Elemento, como todos los que estaban, como Abraham Vázquez, Abraham Vázquez, que también es un tipazo y que también hoy en día tiene una carrera como independiente. Así es, un saludo para mi compa Abraham, también admiro mucho su carrera, su trayectoria, y, pues, sigue la lucha, ¿no? Como todo, como todo, y como debe ser. Fíjate que dijiste algo bien importante hace unos minutos. Dijiste que el éxito no sabes en qué momento te va a llegar, y de verdad, en estos, esto, esto que estamos viviendo en los últimos años, que es todo tan rápido, todo de una manera que ni te lo esperas, ahí está Grupo Firme, ahí está de repente un dueto que hizo Lenín con Grupo Firme, y que de la nada... Y reventó, reventó, o sea... Y reventó, y para mí fue la canción más importante del 2020, entonces, todas esas cosas que pasan, ¿verdad? Que pasan de repente... Exactamente. Es lo que a ustedes les está tocando vivir como artistas en desarrollo, y, bueno, tiene, en cualquier momento, puede venir el matrazo, ¿no? Como decimos. Así es, uno no sabe, y a veces, a veces uno está bien enfocado, como yo, pues ahorita estoy produciendo mi propia música 100%, todo, y, pues, hay veces de que uno se enamora de cierta canción, ¿no? Ah, esa canción va a ser esa canción, pero no, ni le pegas a esa, o sea, es otra totalmente que ni esperabas. Ve al público, al final del día es el que manda, y, pues, ellos son los que van a decidir cuál es la que suena. Fíjate que la ventaja en estos momentos es tener las redes sociales, ¿no? Y las plataformas. Porque ahí ustedes dan cuenta exactamente por dónde sí, por dónde no. Como dices tú, a lo mejor era una canción que a ti te gustaba, pero a la gente le está gustando otra más, o tú le habías prometido a un compositor que esa iba de sencillo, y te das cuenta que, pues, no es la que la gente está escuchando, y ya quedando mal con el compositor, le dices, aguántame. Y eso le pasa a agrupaciones grandes, medianas y pequeñas, ¿no? O sea, a todo el mundo. Entonces, pero, qué padre tener las redes sociales. Con gafes del oficio. Sí, fíjate, ahora sí que me fui independiente. Fue lo primero que aseguré, o sea, hablé con la empresa y ocupo acceso a todo mi social media que tengo, ¿verdad? Porque el Facebook casi no lo usaba yo, me ayudaba la compañía, pues, muchas cosas. Y ahorita, pues, o sea, tengo todo en mis manos, ¿no? Yo creo que es muy importante estar allí, la consistencia, respondiéndole a los fans, los seguidores. Entonces, ahorita me estoy enfocando mucho en eso, mucho detallar todo eso. Tengo acceso a mi canal de YouTube, en que estoy lanzando mi música, los invito a que se suscriban. Oscar Cortés Oficial, ahí estaré subiendo todos mis videos musicales y todo. Y, pues, es muy importante, tú lo has dicho, todo está el poder aquí en la tecnología, ¿no? A lo que hemos llegado, ¿no? Pero ahí está todo. Ahí está todo y también está el poderle contestar a tus fans personalmente. Claro. Digo, a veces no se dan abasto, pero dentro de lo que se pueda, pues, ya es una cuestión directa con los fans, ¿no? No, y creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante, es algo más íntimo, ¿no? Que contestarles y eso, y, pues, creo que es agradecimiento al final del día también, ¿no? Porque ellos son los que se toman el tiempo de ir a verte en los conciertos, de comprar tu música, de escucharla, de comentar en una foto, darle like, o sea, hay que darle la atención, hay que darle la atención. Así es. Bueno, ya para cuando decides, ya sales del récord, si decides hacer tu carrera solista, independiente, empezaste a, ¿ya tenías material preparado o visualizado para este primer lanzamiento? Eh, ya estaba trabajando mucha música, y sigo aún trabajando mucha música, no decidí lanzar disco, inicialmente. Tengo una canción que escribí en el 2020, a finales de año, que se llama Mafia Alejandro, que es la que acabo de lanzar. Sí, es sencillo. Y fue como que salió de una mala racha, ¿no? Porque al igual yo creo que todos hablamos del éxito y de lo bien que te va en la vida, pero a veces no hablamos de lo que pasa detrás de, ¿no? Lo que pasa detrás de las puertas, lo que la gente no mira, ¿no? Y yo, pues, sí fue un año fuerte, el 2020 para mí, o sea, imagínate, va todo muy bien, va trabajando uno, y, pues, se cierra todo, pues, ¿no? Eso sí caí en uno como en depre, pues, o sea, como que, igual, que, que, que rollo, pues, ¿no? Claro, claro. ¿Qué está pasando? Y me inspiré, o sea, la inspiración llega en sus momentos más raros en la vida. Hago esta, esta canción, eh, la grabé cierreño aquí en mi estudio, y se me ocurre, y, ¿sabes qué? La escucho con mano. Fue una visión y un gusto que tuve, y hablé con mi amigo Joey Calderón, que le mando un saludazo, un musicazo, o sea, para producir. Me ayudó a producir esta rola, y en eso ya, pues, pasan los meses, saco Lucías, un tema ya en el récord, se llega a agosto, nos abrimos de allí, y digo, hey, este va a ser mi primer sencillo. Me fui alejando, porque sí me fui alejando como de la música, de todo. Claro, yo creo que sí necesitaba, ¿no? Yo creo que fue la perfecta. La perfecta, porque a lo mejor necesitabas, o sea, no sé, recargar pilas, o, como dices, tú alejarte un poquito. Además, bueno, fue un año también muy difícil, y como dices tú, la frustración de tener ya todo listo, que te pasó a ti, le pasó a varios, en su primer sencillo, ya como solista, si de repente pasó todo lo que pasó, pues yo creo que se bajonea cualquiera, ¿no? No, claro, claro. Y fíjate que, como dices tú, tuve un tiempo como para mí mismo, ¿no? Y enfocarme en mí, en mi salud. También subí bastante de peso el 2020. O sea, ya estaba pasadito de libras, pero me pasé de más, pues, me pasé de más, y este año me topo a mi amigo Beto Sierra, y me inspiró. Me inspiró, me motivó, me motivó, y ya perdimos 54 libras. Tenemos una dieta muy estricta, estamos haciendo ejercicio todos los días, paramos de fumar, o sea, dejamos muchas cosas, hicimos muchos cambios en la vida, en cual yo creo que nos ha preparado, ¿no? Es Dios, yo creo que es Dios, nos ha preparado para este día, para ser independientes y tomar la carrera muy en serio, ¿no? Y más que nada, con más ánimos, más fuerza, más energía, y yo creo que vamos por bien camino, estoy muy agradecido y bendecido, ¿no? Y pues... Claro, claro. Lo que acabas de decir, digo, no nada más a ti, Beto Sierra, la verdad es que ha influenciado a muchos artistas como para tomar esta vida sana, que eso está padrísimo, porque a final de cuentas, yo creo que para poder defender nuestro regional mexicano, tenemos que tener los cinco sentidos en lo que estamos haciendo. Y a lo que voy es, no de brayar la música, o sea, la música es como es, y no le vamos, le puedes meter un estilito y algunas cositas, pero no la puedes desmadrar, yo digo, ¿no? Pero tienes que ir sobre las costumbres, porque esa es nuestra música a final de cuentas. Sí, y fíjate que tienes muy buen punto ahí, y por eso decidí hacer algo con Magna, ¿no? Me pongo la tejana otra vez, porque yo siempre he sido de gorra, la gente que me conoce, de gorras y tenis. Pero también, le portamos esa bandera mexicana, ¿no? Y creo que es un orgullo muy bonito, y que no se pierda la costumbre, y que hace Oscar Cortés, o sea, viene de la línea de corridos callejeros, está influenciado por el rap y todo, pero también levantamos la bandera en alto, ¿entiendes? Con esa costumbre, la cultura mexicana, y es lo que quisimos proyectar también en esta canción, ¿no? O sea, que no hay que perder la raíz, no hay que perder la costumbre, porque viene la nueva generación, las nuevas juventudes atrás de, pues. Exacto. Ahí están los nosotros, ahorita que estamos haciendo música, ¿qué vamos a proyectar para ellos? Eso es muy importante, que no se pierda la costumbre. Muy buen punto ahí. Y además, ¿sabes qué? Sé que es una gran responsabilidad como tú, como influencer, como cantante, como artista, el que qué están viendo las generaciones que vienen atrás, ¿no? Y tú eres un chavo, pero tú sabes que hay más chavitos, y yo creo que no se vale que un chavito de 11, 12 años esté fumando cosas que no debe, o esté oyendo cosas que no debe. No que no deba, cosas que no lo van a llevar a ningún... Sí, no es motivador, pues. No es motivador y no es cool, o sea, se pierde eso, pues, ¿no? Por eso te digo, yo creo que también me enfoqué en mí mucho, en mí porque, digo, ¿cómo voy a motivar a otra persona si no estoy bien yo? ¿Me entiendes? Exacto. O sea, todo empieza en mí. Lo que quiero proyectar es motivar a otros, ayudarnos, o sea, que no se pierdan las costumbres, todos. Yo me tuve que corregir para poder corregir lo que estoy haciendo en mi trabajo, ¿me entiendes? Y fue algo muy importante, muy bonito, y créeme que ahorita estoy como en otra frecuencia. Estoy muy agradecido con todo lo que ha pasado, todo lo que he aprendido, lo estoy aplicando, y le estoy dando con todo para adelante. Porque sí se puede, independientemente sí se puede, ¿me entiendes? Se puede y ya tienes una fórmula, le ajustas unas cositas y le sigues dando. Hay que acordarse por qué inicia esto de la música, porque es algo que me nace, me gusta. Yo mire a mi papá creciendo tocar música, o sea, ese amor, esa pasión que tenía, o sea, la tuve que volver a encontrar, ¿me entiendes? Para seguir echándole. Y creo que ahorita estamos en ese punto y vamos con todo. Y maravilloso, maravilloso, porque, bueno, estás sacando este sencillo, me fui alejando, está terminándose este 2021, y bueno, esto te da fuerzas para decir, bueno, ¿ahora qué viene para el 2022? Pues tienes que, ya estás con las pilas. Estamos preparándonos, estamos preparándonos. Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué viene. Pues tenemos corriditos, tenemos corridos, no queremos perder esa línea, pero también cuidando lo que decimos, lo que hacemos. Pero si vienen románticas, algo que, pues, que Jorge no ha sacado a la luz, ¿me entiendes? Y está pegando, hay mucha marqueta para eso, pues, de las románticas, tengo de desamor, que he compuesto añales, pues. Sí. Y, pues, pienso ya comenzar a sacar eso también, porque, pues, se lusa un poquito más la voz. Yo creo que en un corrido, no todos los corridos, se luce la voz, o sea, ¿me entiendes? Y ya, pues, en estas románticas, pues, es un poquito más, ¿me entiendes? Ese instrumento vocal, ¿no? Desarrollarlo un poquito. Fíjate qué padre. Ahí radica lo bonito de ser independiente. Que tú puedes ahora hacer lo que se te dé la gana. Y si quieres hablar de desamor, y si ya te partieron el corazón, la gente no sabía, porque a lo mejor la gente pensaba que eras de hule y que no tenías sentimientos, ¿no? No, sí, sí, muy bien dicho. Y, pues, también no nomás en eso, ¿no? Yo siempre, en años pasados, hicimos algo de rap con Bernie. Ajá, así es. Y se vienen otras cosas también. O sea, vamos a tocar otras avenidas. ¿Qué es lo bonito? Maravilloso. Tú lo has dicho. Maravilloso. Que ahorita ya no, ya no hay que pedir permiso, pues, ¿me entiendes? Ya puede abrirse uno por diferentes avenidas, colaborar con los que gustan colaborar conmigo. Yo siempre he sido artista que, el que gusta trabajar conmigo, trabajamos. Con solo que nos gusta el proyecto también, ¿verdad? Porque hay que, que nos tiene que nacer, nos tiene que gustar el proyecto para, para echarle ánimos, para echarle kilos, ¿no? Pero, pero estamos dispuestos a trabajar con el que guste trabajar con nosotros. O sea, se viene mucha música, primero Dios. Así es. Y es un momento en que las colaboraciones están funcionando. A la gente le está gustando. Muy fuerte. Ver, ver raperos con regional y, y poperos con regional. Se está, se está mirando algo muy padre, muy padre. Yo creo que más raperos con regional, porque como que lo de los poperos con regional no ha sido lo que se esperaba, pero sí los raperos, ¿no? Tenemos infinidad. Y ellos, ellos hace poco platicaba yo con, con Santa Fe Clan. Y maravilloso Ángel, Ángel creció escuchando banda. Y lo dice abiertamente, y lo dice con mucho orgullo. Y se saben las canciones de la MS, y se saben las canciones de cualquiera. Eso te habla de la apertura que ellos tienen hacia nuestra música. Entonces, ¿por qué no tenerla de aquí para allá, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y es que la unión en verdad hace la fuerza, pues, es tiempo de, de, en gusto se rompen géneros, pues, o sea, muy bien dicho. Y yo creo que, aparte de, es algo muy padre mirar dos diferentes culturas, colaborar y eso. Ahorita lo que se está mirando, también con Grupo Firme, traen una, una bomba por ahí también, ¿no? Sí, con Maluma, ya viene con Maluma, con Maluma, fíjate. Felicidades. Hoy estaba, estaba yo haciendo una nota de, también viene, eh, Yuri, la cantante, Yuri, grabó con ellos un dueto para su álbum de 45 años de carrera, entonces, con Karin León también, entonces, Karin León acaba de hacer un dueto con un cantante de música country, en fin, se están haciendo cosas maravillosas y entonces, pues, hay que subirse al tren Oscar Cortés. Claro, claro. Y pues, qué padre que estés ya independiente, haciendo tu propia música, tu propia historia. Y bueno, pues, ya nos veremos, ojalá que en el, en el 2022, bueno, no, 2022 se dice. Por ahí. Primero Dios, estamos a la orden, cualquier cosa, ya sabes, aquí vamos a estar al pendiente también de ustedes, lo sigo ahí en las redes sociales, estamos pendientes de todo lo que ponen ahí. Ok, pues vamos, vamos a estar entonces en contacto, Oscar Cortés, muchas gracias por tu tiempo, y gracias por tu talento. Y sobre todo, gracias por esa, tu nueva forma de, de, de vivir, de pensar, y de trabajar. Muchísimas gracias. Y puro palabra. Así nomás, el Portes Music, cambie fuera. Gracias. A ustedes.